Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo programa de videojuegos con algo realmente importante Os lo comenté ayer y os lo vuelvo a decir hoy Las cuentas, como compartir nuestros juegos de Playstation Network, las cuentas de Playstation tanto en Playstation 5 como en Playstation 4 Pero lo que nos interesa y lo que os pregunté ayer es si queríais que hiciera otro video hablando de como compartir los juegos en Playstation 5 Pues lo primero que tengo que decir y esto es algo que tenéis que saber Sony comienza a banear las primeras Playstation 5 por aprovecharse de esta característica No quiere decir que tú no puedas compartir tus juegos de Playstation Network con otro usuario Porque el sistema de cuentas primarias y secundarias de Playstation 4 también está disponible en la nueva Playstation 5 Pero la activación y el nombre de la función han cambiado Y creo que es algo que tenéis que saber como creo que es importante que tenéis que saber la historia que os voy a comentar y hablar ahora Porque creo que es importante Me explico Sony comenzó a banear las primeras Playstation 5 porque algunos usuarios se aprovecharon de una especie de vacío legal o de bug de la Playstation Plus Collection Estas consolas no podrán usarse más mientras que las cuentas de Playstation Network se enfrentan a suspensión de incluso dos meses Pero las consolas no podrán usarse nunca más Así que espero que reventéis el botón de like Suscribiros aquí abajo Darle a suscribirse ayuda muchísimo Sobre todo seguirnos en nuestro canal de Twitch Porque esta tarde estaremos ahí en directo dándole caña Así que os espero a todos allí Dicho esto Os cuento esta información porque creo que es importante Antes de explicar como compartir tus juegos de Playstation Network con otro usuario Porque esto se puede hacer Pues la cosa pasó La historia es que a pocos días del lanzamiento oficial Sony empezó a banear las primeras consolas de Playstation 5 Por sacarse provecho de Playstation Plus Collection Algunos usuarios de Malasia reportaban que sus consolas habían sido baneadas Mientras que otras cuentas de Playstation Network fueron suspendidas por dos meses Estamos hablando de Malasia Para que veáis desde donde viene todo esto El problema básicamente radica en que los dueños de una Playstation 5 Arriendan o alquilan su consola a otros usuarios Para que puedan canjear juegos de Playstation Plus Collection Lo que estáis escuchando Alquilar su consola a otros usuarios Debido a que estos títulos solo pueden activarse en una Playstation 5 Los dueños de la consola ofrecerían acceso a ella por unos 6 o 7 euros Esto está pasando señores Que lo sepáis que esto está pasando A diferencia de la venta de cuentas de Playstation Network Una práctica que tomó fuerza en la generación pasada Fue el canje de juegos de Playstation Plus Collection Y funciona diferente Al comprar un acceso Le das tu cuenta de Playstation Network al dueño de la Playstation 5 Para que canjee los juegos por ti Y una vez haga esto Posteriormente puedes utilizarlos en tu Playstation 4 No sé si estáis pillando el concepto O sea, tú compras esto Tú le das tu cuenta Tus datos O sea, algo que nunca tenéis que hacer Tú le das tu correo electrónico y tu contraseña de Playstation Network A una persona que no conoces Esta consola activa tu cuenta en una Playstation 5 Y luego te la devuelve ¿Qué pasa? Que así tú puedes utilizar en Playstation 4 Los juegos de Playstation Plus Collection Esta característica te da acceso a World War Bloodborne, Days Gone, The Last of Us Remaster Ya sabéis en todos estos juegos De éxitos de la pasada generación Pese a que está pensada para los dueños de Playstation 5 Al canjearlos se activan en tu biblioteca Pues todos estos juegos Y puedes jugarlos en la Playstation 4 Información confirmada De acuerdo a la PSX.br La Playstation Network tiene un mecanismo de defensa Que protege a tu consola ante un posible hackeo Y debido a que estas Playstation 5 Están registrando más cuentas de las permitidas Sony está baneando la consola de forma permanente Esto no solo es Lógicamente una horrible noticia Para el dueño de la Playstation 5 Que no podrá usar su consola Sino que también los usuarios que pidieron el canje Se van a ver perjudicados Ya que si habéis hecho esto O si alguien lo ha hecho Tu cuenta de Playstation Network Aquellos que pagaron por alquilar el hardware Tendrán una suspensión de dos meses De esta forma Sony ha puesto freno a un vacío legal Que se encuentra en Playstation Plus Collection Y sinceramente La decisión no me sorprende No veo ningún problema ahí Porque tenía que actuar La empresa Recordemos se enfrentó hace algunos años De cara a la venta de cuentas de Playstation Network Aplicando baneos de consolas Y suspensión definitivas de cuentas Con la actualización 2.5 Se activó un mecanismo Para bloquear este atajo Que muchos usuarios aprovecharon durante años Hay que mencionar Que la suspensión de cuentas y baneo de consolas Por Playstation 5 Para el tema de Playstation Plus Collection Solo se aplica a ciertos escenarios Y es que os voy a explicar En el caso por ejemplo de Manasia Hay un claro ejemplo De como los usuarios Se aprovechan a dar de altas hasta 50 cuentas En una consola Y cobrar por el servicio Es impresionante Ahora bien Si quieres que un amigo Con Playstation 5 Te ayude a canjear juegos De la Playstation Plus Collection Para jugar en tu Playstation 4 No habría problema en teoría Como tampoco hay problema De compartir tus juegos De Playstation Network Con otro usuario Ahora bien Ahora nos ponemos en el tema Que todos queréis saber Y que me explicasteis El sistema de cuentas primarias Y secundarias de PS4 También está disponible En la nueva Playstation 5 Pero la activación Y el nombre de la función Han cambiado Playstation 5 Si permite compartir Los juegos comprados En Playstation Network Con familiares Amigos de confianza Y tal El proceso no es intuitivo Si usasteis el sistema De consola principal Y consola secundaria En Playstation 4 No tendréis ningún problema En habilitar esta función Ya que el procedimiento Es prácticamente parecido Primero hay que explicar Que como funciona esta opción Puedes compartir tu cuenta De Playstation Network Con otro usuario Para que Vamos a poner con un familiar Para que este La establezca como su cuenta principal Y use tus videojuegos Con su cuenta de Playstation Network O con cualquier otra cuenta De Playstation Network En esa misma consola Eso si Para jugar a tus juegos De Playstation Network Desde tu consola Necesitarás estar conectado A internet siempre Por lo que Si se cae la conexión O los servidores De Playstation Network Que están en mantenimiento No podrás acceder A tus juegos El siguiente proceso Lo deberá hacer En su consola El usuario Con el que quieras Compartir tus juegos En primer lugar Debes iniciar sesión En Playstation Network Con tu cuenta de usuario Después entrar a los ajustes De la consola Y ahí acceder a usuarios Y cuenta Y seleccionas Compartir consola Y jugar offline Al activar esta última opción Solo se puede activar En una consola A la vez Todas las cuentas De Playstation Network Que inician sesión En esa consola Pueden acceder a tus juegos Algunos jugadores Utilizan esta opción Para compartir las compras De Playstation Network Tener en cuenta Que activar Compartir consola Y jugar offline En una Playstation 5 No afecta Al sistema De consolas Principales Y secundarias De Playstation 4 Es decir Puedes tener Una Playstation 4 Principal Y también Una PS5 Principal Del hecho El sistema De compartir cuentas De Playstation Network Con este método Es igual que en PS4 Pero solo cambia Ese cambio de nombre Espero Que no tengáis dudas Y si tenéis dudas De verdad Revisar otra vez Todo este vídeo Para seguir los pasos Y sobre todo No hagáis Malas praxis De esta característica Porque al final Una característica Que en principio Es buena Pues al final La van a quitar Desde luego Para mí Que Sony banhe Cuentas Y consolas Playstation 5 Por aprovecharse De esta característica Me parece totalmente bien Porque aquí hay usuarios Que se están beneficiando Económicamente De Pues bueno De un sistema Que Pues nos viene muy bien Porque tú puedes compartir Con un familiar Comprar un juego a medias Te sale el juego Mucho más barato Desde luego Y puedes compartirlo Entre tú Y un amigo De verdad Y esto está bastante guay Pero Al final Lo acabarán Terminando Lo terminarán de quitar Desgraciadamente Por Por hacer malas praxis Y tal Pero que sepáis Que compartir juegos De Playstation 4 Con amigos Y familiares Esto Está permitido Se puede realizar Ahora No lo vendas No saques Un beneficio económico Sony lo ha visto Y está poniendo Intentando poner Temas Soluciona Este tema Desde luego Esto es como Se tiene que hacer Ya sabéis Lo volvemos a repetir Para Poder Realizar Y jugar Tus consolas En tu consola En tu consola Tienes que ir a Iniciar sesión En Playstation Network Acceder a usuarios Y cuentas Y seleccionar Compartir consola Y jugar offline Y tu amigo O familiar Pues bueno Tiene que ir A su consola Y ponerla Como principal Y ya está Y entonces Ya estaríais jugando Recordad que Que tú tienes que estar Siempre conectado A internet Para poder jugar A los juegos Es sencillamente Ese proceso Y ya está Espero que os haya gustado Esta información Lo he intentado Resumir Lo máximo posible Y informaros De todas las consecuencias Gracias por estar ahí Reventad el botón de like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao chao Subscribe Motherfucker No ¡Gracias!